¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí, no! ¡Muy bien, señores! ¡Ya estamos aquí, ah! ¡Banda Orqueza! ¡A ver, a ver! ¡Cántalo, cántalo! No quiero que lo cantes ah Pero tampoco puedo olvidar Ahí esta una sufrida Como dice a ver Cosa Pero con agüita no mas Pero tampoco puedo olvidar A ver quien tiene la culpa quiero que me digas ah Toda la culpa tiene tu madre Mentira ya son calumbias Que te ha hecho Ay 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 Por favor que esta escuchando amistad Toda la culpa tiene tu madre A ver a ver Oye Ya lo escuchaste ya lo escuchaste Y a bailar a bailar Ritmo Eso si eso si ah Si a mover ese cuerpecito señores Ya estamos aquí En esta gran fiesta patronal De la Santísima Virgen De la Asunciona Eso si Vamos vamos Ay 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 Claro pues Ahí esta ya la linda gente compartiendo el día de hoy ah Ahora si ah Ahora si ah Claro pues Claro pues Tú eres Tú eres la chica mas bonita Tú eres la chica preferida 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 Vaya Hoy Sábado veinte ah Tres Tres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a irte! ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A ver, a ver, a ver Estos chicos como se divierten ¡Provecho, aprovecho con la cena! ¡Oh, ya! ¡Ella! La que mas se divierte ¡Ella! La solterita coincida de la noche ¡Está acá! ¡Ah, ya está! ¡Ja, ja, ja! No lo niega, no lo niega ¡No lo niega! ¡Aquí están! Las bichotas Armin bichotas Claro pues ¡Esto sí! A ver, a ver, báilalo, báilalo ¡Gózalo, gózalo, papi! ¡Rico! ¡Se mira la gente! ¡Ay, ay, ay! ¡Salo chaycu! ¡Upia chaycu, toma chaycu, mami! ¡Toma chaycu, toma chaycu! ¡No, chaycu! Yo no tengo besos, yo tengo besos, nomás besos Tengo yo ¡Ay, ay, viene preparada! ¡A ver, así se sirve! ¡Así se sirve en Guamambarca! ¡Claro, güey! ¡Salucha, salucha, mami! ¡Saco, pero seco, 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 seco! ¡Siendo borracho, por favor! ¡Pero mami, seco! ¡Quiero verte, quiero verte! ¡Demuéstrate, demuéstrate! ¡Para olvidar, como dice! ¡Tomaré para olvidar! ¡Rico Papi! ¡Cachi! ¡Eso, sí, toda la vida! ¡Guayucachi, cachicachi! ¡Eso, sí! ¡Sí, a bailar, y a gozar, y a divertirse! ¡Vamos, vamos! ¡Ey! 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 La Orquesta Social Huancaya La Voz Porque La Voz es La Voz ¡Qué cosa! ¡Ya no me interesa Lo que diga la gente Si ando borracho Por tu amor A ver, cántalo, cántalo ¡Díselo, díselo! ¡Qué cosa! ¡Ya no me interesa Lo que diga la gente Si ando borracho Por tu amor A ver, a ver, a ver ¿Cómo, cómo vamos? ¡Tomaré para olvidar! ¡Tomaré para olvidar! ¡Uh! ¡Para morir! ¡Uh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos de Manny Baila! ¡Baila, baila! ¡Ven la canalla! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡No me importa a mí Me importa a mí ¡Qué cosa! ¡No me importa a mí ¡Y si no lo le haces! ¡Ya lo escuchaste, ya! ¡No me, no! ¡Si te quieres tomeer! ¡El falso! ¡Mirismo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Quieres escucharlo o no? A ver, a ver, a ver ¿Cómo dice? A ver, a ver, por acá, si yo no me quieres, que me importa a mí, que cosa, vamos, si no me importa, ¿cómo? Si yo no me amas, a ver, por acá, aquí lo canta, aquí lo canta, ¡Sexo rico! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡No pasa, no pasa! ¡Sírvele, sírvele, papi! ¡Mismo si me quieres! ¿Qué cosa? ¡Sexo rico! ¡Ay, ay, ay, eh! ¡Uh! ¡Ya no hay, ya no hay, eh! ¡Uh! 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 ¡Salucha, salucha, papi! ¡Saluchaico! ¡Bien! ¡Salucha, famos! ¡Tenentes, niños! ¡Eso, sírvele, papi! ¡Eso, sírvele! ¡Sí, fíjole! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uuuch! Porque el tema es que es mi vida que si no te leo ¡Vamos, fami! ¡Cántalo, cántalo! ¡Carajo! ¿Cómo dice? Porque no le debes a nadie pues, solterita ella, eres chismosa, dice mami, qué cosa, no puede ser. Vamos peque, báilalo, báilalo. Eso sí, rico pues. Vamos, los vasallos. Hoy en Guamamarca, sábado 20 de agosto de 2022, luego de dos años que estamos acá viviendo y gozando este hermosa fiesta patronal. A ver, a ver, a qué mal eres, a ver. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Son, vosotros, eres chismosa, o'sa, o'sa. Ha, ¿cómo dice? Son, vosotros, eres chismosa, o'sa, o'sa. La voz No se puede olvidar A ver, a ver, a ver No puede amarte Cántalo, cántalo, cántalo Pero no se puede olvidar Dile, dile, dile Toda la culpa es la culpa Tiene tu madre ¿Quién es quien? ¿Qué estás hablando, muchachos? ¿Qué cosa tiene, su madre? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es su madre? Dile, dile Cuidado, cuidado con mi mamita ¿Qué pasó? A ver Todavía, todavía ¿Qué pasa, papi? Ahorita va a venir la suegra Yo no sé Mi suegra está bajado A ver, ¿quién tiene la culpa? Quiero escucharlo, a ver Toda la culpa es la de su madre ¿Qué, mi mamita? A ver, ¿qué le vas a decir a mi mamita? Esta vieja concha es su madre Oye Para eso sí eres buena, ¿no? A ver, a ver Tal vez te retractas A ver Esa vieja concha es su madre Oye Eso sí, a rico Y a bailar y a gozar, señores Porque la voz es la voz Y es la paternal En honor a la Santísima Virgen De la Asunción De la Asunción De la más bonita A ver, a ver ¿Cómo dice, papi? Tú eres La mujer más bonita Tú eres La chica preferida Tú eres la chica preferida Dicen, ¿ah? Claro, pues 90, 60 revienta A ver Y esa vueltecita A ver Claro, pues Ay, ay, ay No, Dios mío Me quedé ciego acá A ver A bailar, a bailar A bailar, a bailar, mami Claro, pues Vamos, chicos Vamos, chicos Báilalo, báilalo Gózalo Gózalo Tú eres Dile, dile La chica más bonita Tú eres Dile Tú eres mi flaca preferida Claro, pues Tú eres La chica más bonita ¿Qué cosa? La chica más preferida Claro, pues Vale, vale, vale El día de Orellana Vaca El popular Rubelleta Toda la vida Congregación Santiago de la familia Orellana Vaca Siempre Somos 27 de agosto Del 2023 Ya estamos Regresamos El próximo año Claro Escúchalo, Néstor A ver A ver Dilo, dilo ¿Qué cosa? Tú eres Mi flaca preferida Tú eres mi flaquita Pues, claro Tú eres La chica más bonita Tú eres Mi flaca preferida Eso sí Una chibolita No más ¿Qué vas a saber? ¿Qué vas a saber, papá? ¡Uh! ¡Ey! ¡Eso sí! ¡Rico! Baila, baila Con tu flaca preferida ¡Ahí está, ahí está, ahí está ¡Vamos, mami! ¡Báyanlo, gózalo! ¡Rico, papi! Eso sí, ah Toda la vida Guapanjaro, guapanjaro Escúchalo ¡Uh! 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 ¡Eh! El trencito, el trencito ¡Uh! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, muchachos! Dale papi, gózalo, gózalo, báilalo ¡Rico! Porque la voz es la voz ¿Es que la goza la voz? No hay más, no hay más Pues mi pata, Andrés Yo estoy descolorado Eso sí, ya lo escuchaste Ya, ya lo escuchaste Hola, Andrés Lija, mi causa ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay!